Han pillado a un jefe de la policía española con 20 millones de euros en casa. Mira, te presento al policía Oscar, que es el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal de Madrid. Es decir, su unidad se encarga de rastrear el dinero de delitos y descubrir las estructuras de las tramas, como por ejemplo, del narcotráfico. Ok, aún no se sabe cómo se pasó al lado oscuro, pero sería algo tal que así, ya que antes Oscar estuvo currando en la Brigada Central de Estupefacientes. Hola, muy buenos días. Soy un narco ecuatoriano y quiero enviar droga a España. ¿Y? Eh, pues que tú eres un jefazo de la policía, ¿no? Sí. Vale, pues si consigues que nuestros contenedores no sean parados en el puerto, te damos un chorro de millones de dinero. Uy, 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 esto me interesa. De esta manera, el agente comenzó a colaborar con los narcotraficantes investigando cuándo era el mejor momento para trasladar la droga a Europa, además de que se las arreglaba para que los contenedores con la droga burlasen los controles aduaneros. Los narcos, obviamente, sabían pagar bien este favor y por cada contenedor que entraba en el país, le llegaban a pagar hasta un millón de euros. Y claro, después de cinco años colaborando con ellos, el policía y su mujer, que también era policía, aunque no estaba en el ajo, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo su marido, pues bueno, que se forraron de la leche. Lo que pasa es que había un problema y es que los narcos no son de hacerte bizums y los pagos eran con dinero negro. Así que la pareja policial se buscó algo para blanquearlo. De esta manera, la hermana de la mujer le echó una mano y se compró 70 licencias de VTC para ir limpiando el cash. Pero esto daba igual porque tenían tanto dinero que es que no daban abasto. Así que fueron escondiendo parte del botín en casa. Ocho millones de euros los pusieron en una de las paredes de su chalet y otros 12 kilos en el doble fondo del techo del sótaro, que solo se podía ceder por una trampilla. Y por si acaso el policía necesitaba cambio o lo que fuese, también guardaba un millón dentro de su despacho en comisaría. En total, 21 millones de euros. Que un día te pones tonto y fichas a Cristiano Ronaldo un mes para las pachangas con tus colegas. Lo que pasa, tío, es que esta bonita historia, obviamente, iba a ser destapada antes o después y aquí entran los de asuntos internos. Y es que Ecuador avisa a España de que una empresa en Guayaquil tiene contacto con los narcos, así que que se anden con ojo. Fíjate tú por dónde esta empresa hace negocios con una de Alicante que importa plátanos de diferentes lugares del mundo. Pero de repente esta empresa española se quita del resto de contactos internacionales y comienza a currar solo con la de Ecuador. La policía, obviamente, se mosquea e investiga y se da cuenta de que la empresa española no tiene ni ganancias ni infraestructuras para luego mover los plátanos. Así que... Así que cuando llegan los cargamentos, en secreto la policía les hace inspecciones, unas 200 en total. Bueno, pues un día la empresa española esta de los plátanos hace una transferencia bancaria a otra empresa vinculada con el policía y su mujer también, que es policía. Bueno, y eso fue la prueba que necesitaban para conectar todo el entramado. Así que era el momento de actuar. El miércoles 6 de noviembre llega Algeciras un nuevo cargamento de esta gente. Así que lo pasan por el escáner y... ¡Chachán! Descubren que entre las cajas de plátanos hay sorpresa. De hecho, ojito con la curiosidad, porque tengo que decirte que solamente se revisa el 2% de todos los contenedores que llegan a España. Porque te pones a abrir todos, no acabas, vamos, en 100 años. Pero vamos, que la operación esta había sido una triunfada que flipas. Habían pillado nada más y nada menos que 13 toneladas de cocaína. O sea, unos 780 millones de euros de haberse puesto en el mercado. El más grande de toda la historia de España. Es entonces cuando los de Asuntos Internos aprovechan y de paso deciden detener a la pareja de policías de Madrid y a una docena de sus cómplices. Luego ya en el registro de la Casa de los Policías es cuando se ha encontrado todo el dinero, que no veas todo el pateo pa' contarlo, y también han pillado 6 coches de alta gama, entre ellos un Lamborghini Huracán Spider valorado en 300.000 leveles. Y este, amigo mío, es la historia de los policías corruptos que ahora están en prisión sin fianza, aunque todo esto es presuntamente porque no hay una sentencia firme.